pues necesito relajarme estoy asustado normal todo el mundo igual yo te aconsejo que hagan meditación y budismo que te calma el alma y te da mucha tranquilidad yo hago como un vídeo de meditación y vale mira este es mi maestro ciudadanos del mundo hoy quiero hacer este vídeo para transmitir a calma calma y tranquilidad porque todos juntos saldremos de ésta escuchando el cantar de los pájaros el ruido de los árboles el sonido de las gaviotas y qué hago si cierro el ojo si déjate ya va alberto como si te estuvieras comiendo un solomillo con una copita de vino rioja alberto ya verás relajate con la verdad que relaja escucharlo ya ve alberto se te relajan hasta la oreja yo cuando lo escucho es como cuando termino de cagar me quedo así agustín agustín déjate de tontería y darle al play vale concéntrate cabezón debemos ser positivos porque todo se arreglará que no hunda el pánico papá papá no hay esta mercadona que me quedo sin papel del jopo me dejan sin papel del culo el mercadona otra vez ya me ha cortado el rollo mercadona si el pobre no caga es muy delicado y tiene el halo muy blanquito y por no ensuciar ahora que los bostezos le huelen a cerullo tu maestro se ha ido el cagón si siquiera sigo yo le voy a leer la buena aventura dame tu mano y cierra los ojos confía en mi alberto y eso que coño es la buena aventura shhh dame tu mano esta rayita que va por aquí es la buena aventura que te voy a decir cierra la mano vuélvele a abrir saca la lengua métela aquí vamos a respirar profundo nos relajamos vale respira y huele verás que calentito cóntelo despacito alberto con mantequilla o foie gras bye chau 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 chau